Y la MX1 en el circuito de Ananta, los pilotos presentes, Abdias Loza con la 89, con la 93, Ciro Carvajal, con la 54, Dani Noziglia, con la 14, Goran Torres, con la 159, Gastón Pachi, con la 19, Víctor Orbaché y con la 44, Ramiro Ramos. Y ahí está a las 54, y como era de esperarse, el espléndido piloto Dani Noziglia mostrando un show para toda la gente, realmente nos dejó muy contentos de ver una gran actuación, también Ramiro Ramos en la segunda posición, aquí está Dani, el motocross en su máxima expresión y en la máxima categoría en Ananta, en esta primera fecha, con el piloto Dani Noziglia, el segundo. Raggi, que también ya va ganando adeptos, marcaban las primeras posiciones, más atrás también se acomodaban. Abdias Loza con la moto número 89, esta es la primera manga de la MX1. Y un poco más atrás, Ciro Limachi, que estaba tratando de ubicar el tercer lugar, otros pilotos también, como Gastón Pachi, también hacían su presentación en el circuito de Ananta, sin embargo ya estaba muy adelantado Daniel Noziglia, aquí en el salto. Este es el resumen para todos ustedes por el Facebook Watch, con pura energía y de manera muy especial para el programa estelar de sábado en la red ATV. Motocross en Ananta, primera fecha del campeonato, repetimos los pilotos en la máxima categoría. Abdias Loza, Ciro Carvajal, Dani Noziglia, Goran Torres, Gastón Pachi, Víctor Armachea y Raggi Ramos. Creo que la sorpresa sin duda fue Abdias Loza, también en la segunda manga. Gran trabajo de nuestro camarógrafo Fabián, para mostrarles a ustedes estos grandes y espectaculares momentos, donde vemos al mejor piloto que tenemos en este momento en el país. En el Rally Dakar también está Dani Noziglia, compitiendo en la MX, aquí lo tenemos a Raggi Ramos. Gastón Pachi también hace su presencia. Y Raggi Ramos pudo adelantar a Ciro Carvajal y también a Gastón Pachi para acomodarse nuevamente segundo en la competencia. Lleva a Ciro, por detrás Gastón y a Abdias Loza, que no perdía la oportunidad de adelantar a Víctor Armachea. Será un emocionante campeonato, porque sin duda se irán adicionando más pilotos. Y recordemos que muchos de estos, como Raggi, que ya ganó en Tambillo, se prepara también para correr el próximo nacional en Montero. Todos estos pilotos se proyectan a una gran participación para el Departamento de La Paz. El duelo entre Ciro Limachi y Abdias Loza, espectacular. La Honda 93 con la 89, el duelo por el podio de la carrera. Finalmente Ciro pudo alejarse de Abdias Loza, sin embargo no pudo sumar los puntos suficientes para quedarse con el podio, ya que en la primera manga tuvo que ser quinto. Bandera cuadros, Daniel Noziglia, el ganador de la categoría MX1 en Ananta. Espectacular momento también para el salto de Raggi Ramos y van llegando los primeros de la categoría máxima. Ciro Limachi con la 93 también llegó a la meta, este el podio final. En la general tercer lugar Abdias Loza, segundo Ramiro Ramos y vencedor de la prueba aquí en Ananta, la primera del motocross. Daniel Noziglia Jagger con la moto 54. Carlos del Carpio promocionando también Ananta, escuchemos a Dani. Bien, bueno, un saludo a todos, a todo el público que siempre está viendo, apoyando. La verdad que súper bien, me sentí súper bien, la verdad que me divertí muchísimo, la primera manga en especial. La segunda pinché la llanta trasera, así que bueno, tuve que bajar el ritmo. Pero contento, contento de la primera carrera que tenemos acá en Ananta. Espero que sean varias y bueno, a disfrutar muchísimo. Bueno, me gusta más, la verdad, ha cambiado un poco el trazado. Es un poco más veloz, que es lo que estábamos necesitando. Era una pista muy cortita antes, con cosas muy cortas. Y bueno, eso no permitía que agarremos velocidades un poco más altas, que eso es lo que se necesita, ¿no? Porque en todas las carreras nacionales, internacionales, eso es lo que nos encontramos. Y bueno, el año pasado se notó, porque bueno, yo estuve entrenando con mi hermano en todas las pistas. Y bueno, era totalmente diferente, ¿no? Así que bueno, ahora nos estamos acercando un poco más y bueno, feliz de ese cambio. Y la verdad, sí, ha sido una carrera muy bonita, mucha participación de la gente. El nivel está bastante alto. La primera manga, puedo tomar una posición, estaba tranquilo. Puedo tomar el segundo lugar y puedo terminar el segundo. Y en la segunda he largado muy mal, prácticamente casi último. Y me ha costado remontar un poco por el polvo que había aquí en Ananta. Pero bueno, hemos ido remontando y gracias a Dios hemos salido de otro lugar.